Música Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República Hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo La que se aprobará mediante un plebiscito nacional Son las 12 y 30 de la noche El Congreso está rodeado por los tanques Por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión Coro ante Dios Y los santos evangelios Mi patria y la constitución que la rige Cumplir las funciones de presidente constitucional de la república Música Un día como hoy, hace 27 años El expresidente Alberto Fujimori realizó el mensaje a la nación Más recordado por todos los peruanos El famoso autogolpe de Estado Que sorprendió a muchos Y conllevó diversas repercusiones Y me he sentido en la responsabilidad De asumir una actitud de excepción Para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional Recordando este hecho que marcó la década del 90 Alberto Fujimori cerró el Congreso debido, según su discurso A un mal manejo de gobernabilidad De la economía Y de la lucha contra el terrorismo de ese entonces Con ese mensaje Fujimori obtenía todo el poder Las consecuencias de este mensaje, sin duda Se vieron reflejadas en todo el país El Congreso rodeado de militares Enemigos políticos presos Diarios nacionales con páginas en blanco Y medios de comunicación intervenidos Son las imágenes que toda una generación de peruanos Recuerda y aún critica ¿Qué autoría es usted? Ya, por Dios procede Más respeto, señor Ya no hay nada, señor Más respeto Me compaña ¿Qué está cae usted? ¿Por qué? ¿Qué está cae usted? ¿Qué está cae? Padre, me está cae ¿Qué está cae? 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 El Estado de detención domiciliaria Al presidente del Senado y a mí Ha tomado preso a mi primer vicepresidente El señor Barrera Bazán Hoy se cumplen 27 años Desde el autogolpe Que silenció la libertad de expresión De cada peruano Con arremetías ilegales Y presiones políticas Que acabaron con la democracia Y dieron pase a una dictadura Crítica y posesiva Negativa en todo sentido Para cualquier nación Hombres y mujeres En la calle Me han dicho con la franqueza Que los caracteriza Chino Siga adelante No retrocedas Juicio a los corruptos Arreglar Chino Siga stump Gracias.